El Museo de la Memoria contra la Impunidad abrió sus puertas este lunes en Managua. Mi colega Ivette Munguía recorrió la muestra física y nos cuenta más de esta y del espacio virtual, en homenaje a las víctimas de la represión estatal en Nicaragua. Ama y no olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad, es la colección más completa de objetos personales de las víctimas de la represión en Nicaragua. Es una expresión de resistencia en sí mismo, la voz y el recuerdo de los ausentes que aquí renacen. Es un espacio donde se honra la memoria, el espíritu de lucha y la dignidad de aquellos que no dudaron en dar la vida para establecer cimientos donde se desarrollará la vida en mi identidad. Reivindicar, no olvidar y dignificar a las víctimas es también reconocerlos como actores sociales y políticos. Es un lugar para buscar y preservar la verdad. La Asociación Madres de Abril decidió mostrar estos objetos al público para dignificar a las víctimas y honrar su memoria, contrastando la narrativa oficial que criminaliza a las personas que murieron protestando durante el año 2018. Es el primer esfuerzo de los familiares de las víctimas asesinadas por el Estado de recopilar y dignificar la memoria de nuestros familiares. Creo que la importancia que tiene es para que se comparta la memoria de ellos, que se comparta la vida de quienes eran ellos. No eran una estadística, eran personas dignas, eran trabajadores, eran campesinos, eran estudiantes. A diferencia de lo que ha dicho el gobierno, de la narrativa que dice el gobierno que nos ha criminalizado a todos los que hemos protestado. Y la otra importancia también es mantener el anhelo de justicia que tenemos. La exhibición es temporal y está abierta durante un mes en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana. Este objetivo último de alcanzar la justicia social es una tarea de todos, de todas. Construir una sociedad basada en los derechos y libertades de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que descansa en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, es un desafío indiscutible. En esta labor de AMA se desarrolla lo esencial de una cultura cívica que promueve como elementos básicos la libertad, el derecho a la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la participación en la vida pública, la igualdad ante la justicia, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En la entrada a la exhibición se encuentra una colección fotográfica y artículos personales. Un segundo escenario está compuesto por mapas que ubican los lugares donde ocurrieron los asesinatos. Y en la tercera parte es un espacio para reflexionar y escuchar los testimonios de las familias. Hago un año de resistencia y que el gobierno todavía no reconozca que no ha cometido crimen de la humanidad. Aquí le estamos demostrando a las madres que aquí estamos en contra de la impunidad. Estamos demostrando al gobierno que aquí en Nicaragua las madres seguimos en resistencia. Aquí está la vida de todos nuestros muchachos que nos asesinaron a partir del 18 de abril. Y aquí sabemos que no hay solo universitarios, hay obreros, estudiantes, campesinos. Y el pueblo de Nicaragua sepa que aquí se ha cometido crimen de la humanidad. Quienes visitan la exhibición recuerdan a sus familiares y amigos en cada objeto que hay en ese lugar. Te embarga muchísimo el sentimiento encontrado y además de eso hay algo sumamente importante que los nicaragüenses debemos de tener. Y es el no olvidar, no olvidar a quienes han entregado la vida por nosotros, por los nicaragüenses, por las personas que están en sus casas, por las personas que están en los mercados de los trabajos. Porque nuestra lucha, nuestra lucha a poner en peligro nuestra vida, a estar presos, a entregar todo esto es por algo, por una mejor Nicaragua. Y hoy tenemos un museo pero siguen los asesinatos. El museo está disponible en www.museodelamemorianicaragua.org donde se encuentran fotografías de las víctimas, descripciones biográficas y una serie de mapas de los lugares donde ocurrieron los asesinatos. Estaba en una camilla, fuera del hospital, en un paseo, estaba tapado, le quitó la sábana, lo mismo, que si era mío. Y le digo, yo me voy a dar un tato, si vos sos un niño todavía. Yo creo que es una tarea esencial para recuperar la memoria de los acontecimientos criminales del año pasado, para que se sepa, el que venga aquí, el que consulte el museo en las redes, que lo que ocurrió no debe olvidarse. Los países están hechos de memoria, cuando la memoria se borra, se distorsiona, cuando las cosas se olvidan, entonces vuelven a ocurrir de la misma manera. Entonces la memoria es para corregir el futuro, para que estas atrocidades no vuelvan a ocurrir. Que vivan los héroes de abril, que vivan sus madres, que no se rinden, que vivan. Las madres no se rinden, que existen justicia. Yvette Munguía también conversó con Emilia Yang, directora del museo. Veamos a continuación la entrevista. Esta semana se abrió el museo a la memoria de las víctimas del Estado de Nicaragua. ¿Cómo surgió la idea de crear todo un museo? Ama Inolvida, el museo de la memoria contra la impunidad, surgió desde la necesidad de las familias de dignificar la memoria de sus familiares, de nuestros familiares, y también dentro de los objetivos de Ama, el cuarto objetivo es la construcción activa de la memoria. Y en el manifiesto que salió en septiembre, nosotros propusimos que se iba a crear un banco de la memoria, como antídoto al olvido. Entonces, cumpliendo eso, cumpliendo uno de los mandatos de Ama, que es amar y no olvidar, decimos hacer el museo. También en esta gran labor se involucraron muchas personas, incluso antes de que pensáramos que iba a ser un museo, personas académicas, investigadores, voluntarios, personas comprometidas con la justicia, que nos ayudaron a formar este proyecto y también para hacerlo posible. ¿Por qué era necesario hacer un museo? ¿Y por qué creen que este proyecto ayuda a dignificar a las víctimas que murieron? Bueno, una de las razones es porque, en general, tuvo mucho shock la sociedad nicaragüense cuando el gobierno empezó a asesinar a los jóvenes desarmados. Y conocimos algunos nombres, conocimos tal vez a los primeros asesinados, las primeras semanas, pero después se volvió algo más abstracto, más de número, 63, 100, 200. Entonces, creo que ha sido necesario para ponerle realmente una cara y una voz a todas esas víctimas a quienes les robaron la vida y los sueños. Entonces, yo creo que por eso es necesario. Si me preguntas a mí en lo personal, si le preguntas a cada madre, creo que te dirían que ellas quieren reguardar la memoria de su hijo. Y una de las cosas por las cuales lo hicimos virtual era también para que pudieran accesar madres incluso que están exiliadas y personas exiliadas aquí de Nicaragua que pudieran accesar a esta memoria y también hicimos la exhibición aquí. ¿Y de qué manera los familiares, los padres, los hermanos, la familia de las personas asesinadas contribuyeron con este proyecto y cómo fue este proceso para hacer que ellos se desprendieran de estos objetos tan propios? No se han desprendido, son prestados al museo los objetos, pero el proceso ha sido muy, muy participativo con un enfoque de derechos humanos en donde el centro de todo el trabajo hemos sido las víctimas, porque incluso yo soy una víctima que yo dirijo el proceso. Entonces, lo que hicimos fue, primero hubo un trabajo de hablar con toda la familia en la asamblea de la asociación para presentar el proyecto, después hubieron talleres en cada uno de los territorios, en que hubieron sesiones colectivas en donde todos narramos nuestra historia a través de mapas, hicimos los relatos de cuando la víctima salió de su casa, dónde fue asesinada, dónde fue cuidada, atendida médicamente, y dónde fue velada y dónde fue enterrada. Entonces, todo eso está mapeado y ahí todos compartimos también nuestra historia. Y después, unas sesiones individuales en donde cada una de las familias trajo todas las fotografías de cada una de las víctimas, las escaneamos, hicimos un archivo y también hicimos sesiones individuales donde hicimos las entrevistas, que las podemos ver en el sitio web, los perfiles, que a veces son a dos o tres voces, a veces hay dos o tres familiares que hablan por cada víctima, contando quiénes eran, qué les sucedió y cómo los recuerdan. ¿Cuántos objetos ustedes lograron reunir y reconstruir acá, en este lugar? El inventario que tenemos es como de 200 objetos y están representados igual uno, dos, hasta tres objetos por persona, en dependencia, algunas personas sí no quisieron prestar nada, otras personas mandaron muchas, muchas cosas. También depende, ¿verdad?, de la voluntad de las personas, pero hicimos una selección porque queríamos que los objetos realmente hablaran de la personalidad de cada uno, que realmente te acercaran a ellos, al lado humano de ellos, a sus aspiraciones, a sus sueños, y con esa curaduría se hizo la muestra. ¿Y cómo fue el proceso de instalación del museo? ¿Cuál es su costo? ¿Y cómo hicieron ustedes para financiarlo? El museo vive en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, que muy amablemente nos prestaron el lugar. Hicimos un montaje bastante rápido, rayo flash, en cuestión de dos o tres días lo montamos con un gran equipo de personas voluntarias que también fueron increíbles para lograrlo. Fue un proceso también muy duro porque al ver todas las cosas, el mismo equipo de montaje se sentía muy conmovido. Y básicamente lo montamos y ahora está abierto al público de nueve de la mañana a cinco de la tarde, pero las personas que no tienen acceso a la UCA tienen que registrarse para entrar. Esta exhibición va a durar un mes. ¿Ustedes han contemplado la posibilidad de ir a otros departamentos, otros municipios del país, inclusive otros países? Bueno, por ahora está planeado... Bueno, el museo vive en línea, entonces las personas pueden acceder a través de sus celulares, pueden acceder a través de sus tablets, sus computadoras. Por cuestiones de seguridad, no tenemos planes ahorita de movernos en los territorios con los objetos porque son cosas muy preciadas y no queremos ser más víctimas de violencia, nos tenemos que cuidar ya como víctimas que somos. Pero sí tenemos planes de promoverlo hacia afuera para que también los grupos de exiliados que están en diferentes lugares de la diáspora nicaragüense puedan acercarse al museo, conocerlo, utilizarlo, porque también uno de los objetivos del museo es que las personas construyan más cosas desde el museo, que utilicen las historias, que hagan más arte, que hagan investigaciones, que sea un recurso para las personas. Entonces tenemos como una gran misión y un gran compromiso de lograr que este museo sea una semilla de memoria que crezca y que se multiplique y que las personas se sientan parte de él. Porque estamos colectivizando un duelo que no es solo de las víctimas, es de toda Nicaragua. ¿Hay víctimas cuyas memorias todavía no hayan logrado reunir ustedes? El museo solo reúne las historias de las personas que están asociadas a la Asociación Madres de Abril y lo que divide a las víctimas de la Asociación Madres de Abril es que las víctimas de esta asociación denunciamos al Estado de Nicaragua como el perpetrador de los crímenes que asesinaron a nuestras familias. Entonces las otras personas que no están afiliadas a AMA no están representadas pero AMA siempre está abierta para crecer siempre tiene sus procesos de afiliación pero sí va a haber como una segunda fase donde más personas se unen a AMA y el museo va a crecer, ese es el plan. Ahora, ¿cómo este proyecto contribuye a la demanda de justicia, verdad, reparación y no repetición de las Madres de Abril? La parte de la memoria, la reconstrucción activa de la memoria es parte del ítem de reparación integral el hecho de que las familias hayan sido violentadas no solo de manera física pero también de manera psicológica que les dijeron que sus familiares eran delincuentes, eran terroristas es un dolor muy grande también entonces en esa parte estamos haciendo como una reparación simbólica dignificando la memoria de las víctimas y al compartirlo, al colectivizar esta dignificación de las víctimas yo creo que las personas también, los visitantes se han sentido muy conmovidos y han sentido que como que renace un poco esa lucha por la justicia que todos tenemos que no es solo de las víctimas por ejemplo hoy vinieron unos amigos de Gerald Vázquez a hacerle un homenaje le cantaron el himno, le dijeron palabras entonces también es un espacio para que las personas sientan es un espacio para llorar en tranquilidad es un espacio para que los nicaragüenses sientan de que no se va a acabar esta demanda por la lucha por la justicia que es lo que ha impulsado básicamente las protestas Ahora, ¿se puede construir la memoria cuando continúa la represión? Pasito a pasito y siendo muy sigilosos también hemos tratado de tener mucho cuidado pero es lo que estamos tratando de hacer y es algo tal vez imprecedente en Latinoamérica la mayoría de estos procesos se hacen 20, 40 años después pero nosotros lo estamos haciendo de manera activa como el compromiso que nosotros tenemos por la justicia, la verdad y la libertad de Nicaragua desde la Asociación Madres de Abril Esa fue la entrevista con la directora del Museo contra la Impunidad en Managua de la Asociación Madres de Abril Esa fue la entrevista con la directora del Museo contra la Impunidad en Managua de la Asociación Madres de Abril Gracias por ver el video.